Hola, ¿qué tal? Te habla y te saluda a tu amigo el payaso Farid Solo para invitarte que este próximo viernes no te puedes perder Un programa más, una misión más de sueños y fantasías Con Farid, porque tenemos un súper programa Están con nosotros los invitados, los chamitos Y mira, venimos preparados para cualquier lluvia de aplauso ¡Les inspiramos! ¡Gracias!